En el marco de su política de participación ciudadana y en el cumplimiento del presupuesto participativo que se ha propuesto la gobernadora Dilian Francisca Toro, la mandataria instaló en el Palacio de San Francisco el primer comité de seguimiento a los compromisos acordados en los conversatorios ciudadanos que realiza el gobierno del Valle en los municipios de la región. Vamos a hacer reuniones cada mes con los alcaldes para hacer el seguimiento a los compromisos que se adquieren en los conversatorios ciudadanos y además porque los alcaldes tienen a veces muchas dudas, muchos problemas que se presentan que ellos no tienen la respuesta y nosotros pues ayudarles y apoyarlos porque esa es nuestra razón de ser como gobernaciones, como departamento. Las reuniones servirán de escenario para que los alcaldes tengan la oportunidad de abordar problemáticas sensibles para ellos en materia de saneamiento básico, estructura educativa, atención hospitalaria, entre otras. Hace 20 días se hizo el consejo social con la gobernadora, ya hemos tenido visita por las diferentes entidades en las cuales hubo compromiso y realmente estamos muy contentos con el acompañamiento que nos vienen prestando. Estamos mirando lo de regalías, estamos mirando lo que es en infraestructura, lo de la maquinaria amarilla, municipios de sexta, quinta, cuarta, tercera categoría, que todos nos unamos y podamos sacar adelante el Valle del Cauca, que podamos decir, el Valle está en voz. Los alcaldes tuvieron la oportunidad de abordar unas problemáticas sensibles para ellos en materia de acueducto, en materia de saneamiento básico. Durante la reunión los integrantes del Gabinete Departamental socializaron a los alcaldes los diferentes programas de inversión que serán desarrollados en cada municipio.